¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, Yuki! Estas es curvas y te invitamos a escuchar. Luistra, nueva canción, tú eres. Y fans e internautas envían apoyo a Suga de BTS esperando su próxima recuperación. La repentina noticia de la cirugía de Suga se informó recientemente. Se informó que el miembro de BTS se sometió a una cirugía para corregir un desgarro del hambrón del hombro. BitHeat anunció el 6 de noviembre que el rapero se tomará un descanso después de su cirugía. Afortunadamente la cirugía salió bien y Suga se está tomando un tiempo para recuperarse por completo. Muchos fanáticos e internautas se han preocupado por el artista después de escuchar la noticia y han mostrado su apoyo de rehabilitación. Muchos fanáticos ya han estado al tanto de la condición existente de Suga ya que mencionaron algunas veces la lesión en la que incurrió antes de su debut. Les había dicho a sus fans que tuvo un accidente mientras trabajaba a tiempo parcial como repartidor, lo que a su vez hizo que se lastimara los hombros. Se informó que Suga había decidido someterse a una cirugía para su futuro servicio militar obligatorio. Muchos fanáticos e internautas elogiaron a Suga por las razones adicionales de la decisión de la cirugía de corrección de hombro. Los internautas comentaron, Suga no te enfermes ni te lastimes. Yongi por favor recupérate pronto y volvamos a vernos cuando estés sano y bien. Yongi por favor regresa sano, te amamos y esperamos que te mejores pronto. Realmente me dolió el corazón cuando nos dimos cuenta de que estabas practicando y actuando con un hombro malo. Debe haber sido difícil para ti todos estos años. Por favor descansa adecuadamente y mejora. ¿Has trabajado tan duro hasta ahora? Por favor descansa lo suficiente para tu recuperación. No importa cuánto regreses, así que descansa y no te preocupes por nosotros. Te esperaremos sin importar cuánto tiempo tarde. Yongi gracias por hacer el V-Live justo antes de la cirugía. Siempre piensas en los fans, te amamos. Por favor pásala bien en la recuperación y mejora pronto. Y Suga de BTS actualiza a los fans sobre su condición después de la cirugía. Se ha revelado que Suga de BTS se sometió a una cirugía de hombro debido a su dolor y se mantuvo en secreto para los fans con la esperanza de que no se preocupen. Poco después de la noticia, Suga acudió a su cuenta de Weverse para disculparse y agradecer a los fans por su preocupación. Hola soy Suga, mucha gente se ha preocupado después del anuncio y por eso lo siento y estoy muy agradecido con los fans. Suga continuó asegurando a los fans que la cirugía salió bien e incluso explicó en sus palabras lo que sucedió. Por suerte la cirugía salió bien. Estoy experimentando algo de dolor en este momento, pero me siento aliviado por dentro. Como mi trabajo es actuar en el escenario, me sometí a rehabilitación y me inyectaron con la esperanza de poder evitar la cirugía. Pero seguiré empeorando cada vez que suba al escenario y eso me daba miedo. Aunque trató de evitar la cirugía, Suga decidió que era mejor después de mucha consideración. De los cuatro hospitales a los que fui, tres de ellos recomendaron que me operara. Así que decidí hacerlo. Realmente lo pensé mucho. Por último se disculpó con sus compañeros y fans. Una vez más y prometió regresar pronto. Lo siento por mis miembros ya que no podré participar en nuestras próximas actividades por el momento. Y también lo siento por nuestro SARMI. Estoy muy triste. Estaré fuera por un tiempo para recuperarme. Pero volveré pronto. No tardará mucho. Lo siento de nuevo y gracias ARMY. Y el estilista de BTS revela lo reflexivo que hace por su personal. Los ARMY tienen todo el derecho de estar orgullosos de BTS porque continúan siendo humildes y amables, haciendo todo lo posible para evitar ser castigados por su fama. Parne Yu, uno de los estilistas, compartió recientemente lo reflexivo que hacen por su personal. En un video de YouTube donde demostró cómo lograr un cabello azul cielo de RM, explicó que los chicos toman la iniciativa de saludar a los miembros de su personal. Hablando de BTS, varios miembros envían su saludo al personal primero. Esto suele ocurrir después de una sesión importante o antes de que lleguen las vacaciones. Después de un gran rodaje antes de vacaciones, BTS viene y nos saluda primero. BTS tiene una larga historia de ser constantemente amables con los miembros del personal. Entre muchas otras cosas, los chicos se aseguran de ayudar siempre que pueden. Y nunca se olvidan de hacer una reverencia respetuosa. De hecho, J-Hope fue una vez llamado realmente amable por un miembro del personal. Debido a que las personas que los rodean alaban sus actitudes, los ARMY pueden estar tranquilos sabiendo que están apoyando al grupo correcto. Y organizaciones sin fines de lucro coreanas dicen que las donaciones de álbumes de idols son inútiles y ruegan a los fanáticos de K-pop que dejen de hacer dumping. En una de las comunidades en línea más grandes de Corea, un usuario coreano, cuyo padre supuestamente dirige un orfanato, publicó una petición, revelando cómo la organización sin fines de lucro recibe constantemente álbumes de idols del K-pop, entre comillas inútiles como contribuciones caritativas. Estoy furioso con los fans del K-pop que regalan copias extras de álbumes que compraron para poder ir a reuniones de fans o para que sus grupos puedan batir récords. Lo que están haciendo no es donar, nos están tirando su basura, dijo un usuario. El usuario llamó a los fanáticos de K-pop porque descargan miles de álbumes que están abiertos sin la tarjeta fotográfica u otros contenidos adicionales y a menudo rayados. Estos CD de calidad usada se convierten en nada más que equipaje que ocupa espacio de almacenamiento para el orfanato. Los chicos de aquí no tienen más de 10 años, no les interesan los idols, así que es fácil deshacerse de los álbumes. Eventualmente la organización tiene que usar sus propios fondos para solicitar la recolección de basura. No pretendemos que estas supuestas donaciones vienen de buenas intenciones o con el puro propósito de promover al grupo. Cuando los comentarios preguntaron por qué el orfanato no rechazaba las donaciones de álbumes, el usuario explicó que no es tan fácil para las organizaciones sin fines de lucro elegir qué donaciones reciben y cuáles rechazan, especialmente por ser entre comillas exigente. Podría complicar las futuras obras benéficas, contribuciones que pueden ser de utilidad para la organización. Cuando esta publicación se volvió viral, otros empleados del organismo sin fines de lucro expresaron su acuerdo. Muchos señalan que hay un número limitado de personas que quieren esos álbumes abiertos y usados de calidad. Criticaron. Las obras no tienen un uso real al final. Uno también dijo, los chicos de los orfanatos ¿saben por qué les llegan estos álbumes? Cuando les preguntó a los chicos si quieren un álbum de idols, dicen, ¿álbumes de nuevo? Me preguntan por qué la gente les sigue enviando álbumes y qué se supone que deben decirles. Un empleado anónimo de la Cruz Roja incluso informó que algunos fanáticos llegaron incluso a denunciar a la organización sin fines de lucro por rechazar las donaciones de los álbumes. Si la Cruz Roja una vez trató de rechazar la donación de un álbum de idols y los remitentes amenazaron con presentar quejas oficiales contra la organización por ser turbia sobre la caridad, todo el tiempo solicitando a las organizaciones receptoras certificados de donación y comunicados de prensa. Al darse cuenta del lado más oscuro de la verdad de las donaciones de álbumes de idols, los fanáticos coreanos expresaron activamente que no es solo la presión para comprar al por mayor lo que debe cambiar, pero también la industria debe cambiar por una forma más ecológica de hacer álbumes. El K-pop realmente necesita trabajar para reemplazar estos CDs físicos que son un desperdicio enorme. Las donaciones provienen de la industria haciendo que los fanáticos rompan récords de esa manera. De hecho, crecí en un orfanato y todavía recuerdo cómo las estanterías estaban llenas de álbumes de idols y no de libros. Y los niños más pequeños miran a los idols adornados y se preguntan por qué tuvieron que terminar como lo hicieron en donación. Tengo la necesidad de que los fans compren álbumes al por mayor porque quieren ir a reuniones de fans y quieren coleccionar las tarjetas fotográficas y quieren batir récords. Pero hombre, la industria debería volver esto un poco más ecológico. No importa si los álbumes están abiertos o no, no significa nada para las personas que son indiferentes hacia estos grupos. ¿Qué uso tendrán los chicos pequeños? Honestamente, la forma en la que se estructura el consumo de música y los álbumes de Corea es una de las más extrañas. ¿Cómo se supone que debemos estar orgullosos de la industria que construya sobre la base de prácticas como esta y aún más respaldada? Y estas son cuatro veces que los miembros de BTS se enojaron visualmente han tenido que lidiar con muchas situaciones perturbadoras a lo largo de sus carreras y a veces no pudieron evitar mostrar sus emociones ante la cámara. Estas son cuatro ocasiones en las que los miembros se enojaron visiblemente con la cámara. El número uno, Jimin se enoja con un niño por sus prioridades. En el episodio de Hello Consular, un niño hablaba sobre su obsesión por los peluches. El niño compartió que considera sus peluches como parte de su familia, ya que eran con los que jugaba cuando sus padres estaban fuera del trabajo. El niño también tiene una hermana menor, a lo que a veces intenta que juegue con él y sus peluches. Sin embargo, cuando ella se niega, el niño reacciona con bastante dureza. El niño también informó que considera que sus peluches son más importantes que su hermana menor. Después de que el niño compartió esto, Jimin mostró una expresión facial molesta y decepcionada. Jimin terminó diciéndole al niño que su comportamiento era preocupante y que espera que valore a su familia sobre sus peluches. Dos, Suga y RM se molestaron por los comentarios de Be Free. Durante los primeros días de BTS, Suga y RM fueron invitados a una transmisión del primer aniversario de Hip Hop de Kimbo Hyun. Durante la transmisión, el rapero Be Free criticó a RM y Suga por convertirse en idols ya que no veía a los idols como raperos. Sin embargo, RM y Suga no entendieron por qué los criticaban. Be Free dijo, ¿no pudiste vencer la tentación de convertirte en un idol? Suga, no entiendo por qué lo llamas tentación. La línea de rap de BTS, RM, Suga y J-Hope finalmente lanzaron una pista de distribución dirigida a Be Free. Si bien Be Free finalmente se disculpó, fueron muchos años después y RM no reaccionó con demasiada calidez. Tres, cuando los ARMY eran llamados locos. En una entrevista con la personalidad de Sky, hubo un momento en la que Sky llamó a los ARMY locos después de decir esto. Las expresiones faciales de BTS mostraron que no les gustaba este comentario. Cuatro, cuando les hicieron una pregunta inapropiada. Durante la conferencia de prensa de BTS para su álbum Mabo de Zul Persona, un reportero preguntó a los miembros sobre acusaciones de que el concepto de Blood, Sweat & Tears fue plagiado del trabajo de un fotógrafo francés. Mencioné Wings y Blood, Sweat & Tears porque quería saber si era plagio. ¿Plagio? Quería saber más sobre las cuestiones planteadas por el fotógrafo francés. Sé que esta pregunta puede resultar incómoda, pero quería escuchar lo que tenías que decir, reportero de Star News. La mayoría de los miembros se sorprendieron cuando se les hizo esta pregunta. Ya que este incidente había ocurrido hace años, Jimin fue un miembro que mostró una reacción desgarradora cuando se hizo esta pregunta. Sugar luego respondió a este reportero diciendo que su compañía se estaba encargando de todo. Al respecto, el equipo legal de nuestra empresa está hablando con el fotógrafo. Creo que nuestra posición oficial será la misma que la de nuestra empresa. Nuestra empresa lo está investigando actualmente, así que estoy seguro que sabemos cuando salgan los resultados. Gracias, dijo Sugar. Sin duda una pregunta que no suelen hacer en las entrevistas coreanas, pues en las entrevistas y los reporteros coreanos suelen ser bastante respetuosos. ¿O tú qué opinas? A diferencia de los reporteros occidentales. Y estas son las chicas citas y romances de J-Hope. Los integrantes de Bangtan se caracterizan por ser demasiado abiertos con su grupo de fans, ARMY, pero con respecto a su vida amorosa se sabe muy poco. Sin embargo, han hablado sobre su pasado y las relaciones que han establecido. Ahora bien, aunque es un poco difícil de aceptar, estaré hablando un poco acerca de los rumores de citas, las novias y otras cosas de la vida amorosa de J-Hope. En ocasiones, los fans se suelen preguntar sobre su vida personal, como es el caso de las novias, por lo que a veces los integrantes del grupo comentan acerca de sus romances pasados o lo que buscan en una chica. Por ejemplo, J-Hope nos reveló algo muy interesante cuando se habló sobre una canción con la melodía original de Dynamic Duo. Confesó que le recordaba a su exnovia, pues la escuchaba mucho después de que se separaron. J-Hope dijo que aquella relación ocurrió cuando estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, este romance no tuvo un final feliz debido a que ella lo dejó por otro chico. Ahora, desde su debut, el rapero de BTS se ha mantenido lejos de los escándalos y eso incluye aquellos que se refieren a su vida sentimental. Pero después del lanzamiento de Ego, se dieron a conocer diferentes fotografías anunciando que J-Hope había sido captado con una chica, lo que podría indicar que estaban saliendo. Pero después de una larga investigación, se supo que dicho chico no era J-Hope, pero esta fue una táctica publicitaria ideada por las fans para que su videoclip consiguiera más visitas por curiosidad. De acuerdo con J-Hope, las chicas que le atraen deben ser personas que se preocupan por otros. Además, le gustaría que tuviera intereses por los libros y la cocina, de modo que pudieran compartir estas actividades. Le gusta conocer a una persona que le muestre siempre su apoyo y cariño, pero también su ternura. Principalmente, elegiría una chica con quien se sienta muy cómodo, quien pueda hablar de lo que sea y tener días relajados.